En los últimos días hemos hablado mucho de vivienda e interés social. Hoy, en este video, quiero dejarte unas recomendaciones muy puntuales para que logres ese cierre financiero y puedas lograr el sueño de tener vivienda propia. Primer paso, debes tener muy en cuenta aquellos subsidios a los que tienes derecho. Por ejemplo, los subsidios de la caja de compensación y los subsidios de mi casa ya. Segundo, debes tratar de mejorar ese plan de pagos dependiendo de los incrementos anuales que tiene tu salario mínimo, eso relacionado con el pago de la cuota inicial. Tercero, debes tener muy en cuenta esos gastos finales que son los gastos de escrituración y los gastos generados por las reformas o acabados que le quieras hacer a tu apartamento. Por último, y muy importante, el crédito hipotecario. Este va ligado de acuerdo a la entidad que tú escojas que lo podrás pagar entre 10, 15 o 20 años. No dejes a un lado ese sueño de tener vivienda propia. En Contex, escuchamos todas las propuestas y nos acercamos a cada una de tus situaciones. Acércate a nuestras salas de ventas y ahí podremos asesorarte. Si te perdiste los videos anteriores, por favor ve a nuestras redes sociales arroba pontes constructora.